Y muchos padres de familia de los centros poblados en el municipio de Arauquita temen de enviar a sus hijos a las clases presenciales debido a la confrontación que se está presentando entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Hicieron un llamado al gobierno departamental para que se ponga en funcionamiento lo más pronto posible el transporte escolar. Los líderes comunales de los diferentes centros poblados del departamento de Arauca solicitan al gobierno departamental que se agilice la prestación del servicio de transporte escolar. En estos momentos estamos aquí, nos trae una delegación del Centro Poblado de La Paz, el Colegio Industrial Andrés Bello, por el motivo que tenemos la necesidad del transporte para los niños. Necesitamos heladuría, necesitamos el aseo, porque tampoco hay contratación para eso. Y necesitamos la alimentación para todos los niños, porque solamente tenemos un cupo de 280 y por el momento hay escrito 316 alumnos. Quiere decir que hay fladencia sobre eso. Por la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, los padres de familia no quieren exponer a sus hijos en otros transportes. El problema es que nosotros como padres de familia no vamos a mandar a los niños, porque usted como muy bien lo sabe, en este momento hay conflicto armado, y exponemos a los niños a que se vengan en una moto, hay veredas, nosotros somos el distrito, manejamos el distrito 4, somos 12 veredas, imagínese. ¿Cómo vamos a mandar a los niños de esas veredas, por ejemplo, de Gaitán, hacia el centro poblado? En el intermedio puede haber una balacera, puede haber muchísimas cosas, y estamos poniendo a los niños en riesgo. Entonces nosotros como padres de familia y como Junta de Acción Comunal del Centro Poblado de La Paz, no vamos a permitir, o sea, que los niños entren a clase por eso. En este momento los colegios, todos los colegios del distrito están bajo con candado. ¿Por qué? Porque no vamos a poner a los niños en riesgo en este momento, porque las consecuencias serían gravísimas. Las comunidades de estas veredas le han solicitado al gobierno departamental para que agilice la contratación del transporte escolar. Nosotros le pedimos al gobierno departamental, nacional y municipal, que nos colabore con el transporte y con las otras necesidades que tenemos pendientes. Porque es injusto que en este momento, que nos dicen que va a haber transporte hasta marzo. Haga cuenta usted. Entonces los niños van a perder clase a todo esto en mes de enero, febrero y marzo. Resulta y pasa que dicen que no mandan todavía, que todavía no mandan porque no hay contratación. Pero si es que eso viene desde el año pasado. Entonces en estos momentos debería estar ya listo la contratación. Entonces le exigimos al gobernador que nos colabore en esto. Estamos en una comisión aquí, que venimos de La Paz, La Esmeralda, Agua Chica. También solicitaron que se le contraten los celadores y la parte de servicios generales a las instituciones educativas.